Muchas gracias por invitarme. Me alegre mucho, me gustaría mucho de seguir en español porque me encantó utilizar el idioma. Pero yo creo que yo no puedo imponer sobre ellos mi mal español, entonces yo voy a seguir en inglés. I wish to put forward five propositions. I call those propositions because I don't consider them as dogmatic nor ideologic. This proposition comes from observing and participating in the development of cities during the last 50 years. And so it's purely empirical in a certain way, although many people will think they are ideological. First, the productivity of cities depend on the size of their labor market. The larger their labor market, the more productive they are. This is counterintuitive because we all know that very large cities have very large problems. In particular, transport, construction. In most very large cities, we see an informal sector which develops because it's very difficult to find housing for poor people. So, in spite of all that, those cities, in spite of that, are much easier to manage. So, this is my first proposition, that we should not restrict the size of cities. If they want to grow, they should grow, and the job of the planificator is to support this growth. My second proposition is that the labor market is not exactly the same as the number of workers in a city. The size of the labor market is defined, really, by the ability of workers to join their place of work in less than one hour. And those workers should be able to select the type of work they want or for which they are the better paid. And they should have a choice among all the jobs within a metropolitan area. So, I am not defining mobility as the time which is currently taken by a worker to go to his job or her job, but about the possibility of this worker to select a job anywhere in the metropolitan area. My third proposition is that when cities become very productive, the land becomes expensive. And therefore, we have a problem, where even if there is a problem, when there is a problem, to lower income people, in terms of access to a housing, and they are able to find a housing, but contrary to other things, like cars or refrigerators, the housing, if a person, if a person, if a person lives in a city, has a housing, there is no deficit of houses in itself. The problem is the house that he can pay with his salary. Or if that house is very small, or is not safe, or, a lo mejor, if a person lives in a city, is more a issue of consumption than a issue of how many houses or how many houses are built. And that is one of the main challenges that the city has. That is, to ensure that all the jobs that come to that city, independent of their level of ability, independent of if they come from the camp or not, and that they don't have abilities that adapt to the city, well, the idea is that we have to transform these workers without abilities, in workers with abilities. And I'm thinking about in cities like Hong Kong, for example, that, for many years, has received a lot of immigrants, analfabetics, from China continental, y los pudieron transformar en trabajadores bastante efectivos. Entonces, con esas proposiciones de que las ciudades grandes enfrentan dos problemas principales, movilidad y accesibilidad, bueno, ¿qué tienen que hacer los planeadores urbanos? Yo creo que el rol, el papel del planeador urbano es mantener esta movilidad y accesibilidad a medida que crezca la ciudad. Un planeador no debería trabajar con una idea preconcebida de cuál es el tamaño óptimo de una ciudad o cuál es la densidad óptima de una ciudad. El sistema de transporte debería adaptarse a la manera en que se desarrolla la ciudad, en lugar de que el planeador que diseña una ciudad, siguiendo un sistema de transporte que ya ha sido previamente diseñado, y decir que la ciudad debería crecer de acuerdo a aquello para optimizar el sistema de transporte. Yo creo que es lo opuesto. El sistema de transporte se debe adaptar al desarrollo de la ciudad. Por supuesto que hay un mecanismo de retroalimentación. Si usted tiene un buen sistema de transporte, eso debería aumentar la accesibilidad a la ciudad. Por lo tanto, más personas querrán venir a vivir allí. Pero, en general, yo creo que es como engañoso diseñar primero un sistema de transporte, y decir, ah, si este sistema de transporte funciona o para que funcione, nos hace falta este tipo de ciudad. Y, finalmente, yo creo que el planeador urbano debería distinguir muy claramente entre el papel del mercado y el del diseño. Todos conocen qué es lo que es el mercado. ¿Qué es el diseño? El diseño es algo que se concibe de manera racional con un objetivo. Y ese objetivo, por ejemplo, podría ser transportar personas en menos de una hora a lo largo de una distancia, digamos, 30 kilómetros. Eso es diseño. El mercado difiere mucho del diseño porque los mercados surgen de la agregación de muchas iniciativas individuales, ya sea que sean compañías o personas o particulares. Y esas personas y compañías escogen, y esas escogencias se basan en informaciones que el planeador no tiene. Y, por lo tanto, no pueden planear para que la gente decida exactamente qué tanta tierra debería utilizarse en industria y qué tanto para urbanismo, para desarrollo urbano. La demanda se expresa a través del mercado. Sin embargo, el mercado no se va a crear por sí solo. El sistema de transporte masivo, el mercado no va a brindar un sistema de agua, brindar agua potable a una población en los próximos 30 años. No, hay que proyectarlo y diseñarlo. Los planeadores proyectan cosas y eso está bien. Deberían hacerlo con base al conocimiento que tengan de la ciudad. Pero nunca deberían de transformar sus proyecciones en regulaciones. Y yo creo que eso es lo que ha estado pasando. Entonces, con esas cinco propuestas, pasemos entonces a la productividad de la ciudad depende del tamaño de su mercado laboral. Por lo tanto, el mercado laboral no debería constreñirse. Y esto es algo muy reduccionista porque muchos de mis colegas, planeadores y arquitectos, si saben mis antecedentes, están en la escuela de Bozar. Si yo les digo a mis colegas de la escuela de Bozar, la ciudad básicamente es un mercado laboral, me van a exiliar de la asociación. Entonces, yo estoy completamente de acuerdo en que la ciudad va más allá de un mercado laboral. Pero salvo que ese mercado laboral funcione, bueno, el resto de las cosas no va a funcionar. Nos gusta un concierto, nos gusta la música, nos gusta salir con los amigos a un restaurante. Eso es posible únicamente si el mercado laboral funciona. Entonces, en realidad se trata de los cimientos de la ciudad, el mercado laboral, porque ninguna ciudad existe sin él, sin el mercado laboral. Entonces, aquí, acá, a ver. Esta ilustración de concentraciones y de productividad por kilómetro cuadrado, esto muestra nuevamente el punto de que son las mayores ciudades que concentran la mayor cantidad de productividad, a pesar del problema que conocemos todos, si saben Nueva York o el corredor del noroeste, perdón, o el problema del tráfico, del tránsito en Los Ángeles, a pesar de ello, esas ciudades son más productivas que ciudades donde puedes cruzar la ciudad en diez minutos. Lo mismo aplica para Japón. Podríamos hacer mapas así en todo el mundo. La movilidad aumenta el tamaño del mercado laboral efectivo, pero únicamente, únicamente, si usted cuenta con un sistema de transporte y si los trabajadores pueden conseguir una vivienda. La movilidad del trabajador, nuevamente, no está vinculada, realmente, directamente, en dónde trabajen o qué tanto tiempo se demoran en llegar. Por supuesto, yo tengo colegas que han estudiado las comunas en Mumbai y han visto que las personas que viven allí en realidad van a trabajar caminando y que, por lo tanto, están acostumbrados a buscar trabajo en un radio de tres a cuatro kilómetros. Y muchos de mis colegas encontraron aquello maravilloso. Digo, esas personas no utilizan energía, caminan hacia su trabajo. Es maravilloso. No, eso es terrible, dice. Porque están reducidos a conseguir trabajos que estén ubicados dentro de un pequeño radio desde su casa y que, por lo tanto, les impide conseguir trabajos de mejor remuneración en otros lados. No. Digamos, en un restaurante o algo así. Entonces, nuevamente, la movilidad no es algo estático. De hecho, consiste en la posibilidad de que usted pueda buscar un trabajo en cualquier sitio. Y, de paso, esto es útil para firmas también. Porque para una firma, si digamos que una firma fuera a Nueva York o se trasladara a Nueva York o a cualquier ciudad, Mumbai o a China, no sería para seleccionar trabajadores que vivan a 500 metros del sitio de trabajo, sino que van a querer escoger entre 10 millones de personas. Por eso es que se gasta en la plata para ir a Shanghai o a Londres. Por lo tanto, este tema de movilidad es absolutamente esencial. Y la movilidad, de acuerdo a mi definición. Ahora, veamos rápidamente, si hablamos de movilidad, veamos la manera, digo, los traslados diarios, digo, el patrón de traslado en el primer gráfico hacia mi derecha. Tenemos el modelo monocéntrico, que es el modelo clásico. Si saben, la mayoría de los trabajos se concentran en el centro de la ciudad. La gente va a una densidad tremenda en el centro. Luego van hacia la periferia y todos los días se trasladan y hacen como las mareas, ¿no? Regresan a la casa. Y eso es un modelo que funcionó relativamente o funciona relativamente bien con ciudades o en ciudades con poblaciones de entre 500 y hasta un millón de habitantes. Pero sería mucho mejor con transporte público, ¿no? Ahora, el modelo urbano y a lo que yo me refiero como el modelo policéntrico o disperso. Ciudades como Los Ángeles, Atlanta, donde los trabajos están distribuidos prácticamente que de manera equitativa a lo largo y ancho de la ciudad, por lo que todos los traslados son distintos de aquellos que ocurren en la ciudad monocéntrica. Básicamente, los viajes que se ocurren o que ocurren en términos de destino y origen. En este caso, el transporte público tradicional no funciona muy bien debido a la dispersión de lo que es el origen y el destino del traslado. Ahora, el modelo más común es un no compuesto donde se da una ciudad monocéntrica, pero impuesta sobre esa ciudad monocéntrica, tienes una ciudad dispersa. Y la mayoría, las grandes ciudades del mundo hoy en día son así. Ahora, las ciudades históricas continúan manteniendo un centro histórico, pero en realidad, o de hecho, la mayoría de la actividad comercial ocurre en los suburbios. Y entonces, los traslados, los viajes van de suburbios a suburbios. Y nuestro sistema actual de transporte no está bien diseñado para acometer o atender ese tipo de ciudad. El cuarto modelo en realidad no existe, pero sí existen muchos planes maestros. Y por eso es que yo lo menciono. Existe únicamente en la mente de los planeadores urbanos. Y yo me referiría a él como el dorado de la planeación urbana. Digo, algo que si existiera sería maravilloso, solo que hay un problema, es que no existe. Entonces, la idea es que usted podría tener una gran ciudad donde un planeador urbano muy inteligente podría diseñar el uso del suelo. Y que las firmas y las viviendas de manera tal que todo el mundo viviera cerca de su trabajo. Eso sería maravilloso. Porque todos podríamos caminar al trabajo. Todos podríamos utilizar una bicicleta que no lo obligue a uno a agarrar el metro o lo que fuera. El problema es que no existe. ¿Podría existir? Digo, ¿podría un planeador urbano muy inteligente hacerlo? Bueno, si fuera, iría a contradecir a todo lo que he visto antes. Porque lo que ya he dicho, porque significaría que tendrías una ciudad muy, muy grande con la productividad de una pequeña ciudad. Entonces, ¿por qué vivir entonces en una ciudad de gran tamaño y no en un pueblito? Encima de eso, implicaría que cada vez que cambies de trabajo, tendrás que cambiar de vivienda al mismo tiempo. Si tú vivieras, digamos, en una vivienda donde hay dos personas que trabajen, tendrías que convencer a tu cónyuge de que trabajara en la misma firma donde tú trabajes. Y si cambias, van a tener que cambiar los dos, tanto de trabajo como de vivienda. Y eso es totalmente irrealista. No existe. Y eso es una gran pérdida de tiempo. Construir modelos como esos. Esto sería cómico si es que no se consiguiera esto en todo el mundo. Por ejemplo, en Estocolmo, que es una ciudad bastante bien manejada. Hay una revisión que dice que en los suburbios, cuando usted construya nuevas viviendas, tiene que comprobar que eso sirve o atiende un número equivalente de trabajos. O que si usted crea nuevos trabajos, tenga el número equivalente de viviendas. A pesar de eso, Estocolmo tiene una muy buena base de datos y se puede ver que la gente que vive en esas comunidades se trasladan a una gran distancia de donde viven y que los que viven o trabajan allá también viven muy lejos. Entonces, a pesar de la realidad, inclusive el Dorado sigue vivo, ¿no? Hay nuevas ciudades, hay nuevos tipos de ciudad que están emergiendo o surgiendo más bien en Asia. Y a lo que los chinos se refieren ahora, como ciudades en clúster, tienen ambiciones de crear un mercado laboral. En el caso de China, de un mercado laboral integrado entre 600 a 800 millones de personas. ¿Será que van a tener éxito? No lo sé. Bueno, en este momento tienen la aglomeración, tienen la densidad para lograrlo. Lo que les falta es el transporte. Pero si tuvieran éxito, probablemente tendrían la productividad que superaría cualquier cosa conocida hasta el momento. Y este es el delta del río Pearl. Es un área metropolitana de 64 millones de personas. Hong Kong, Shenzhen, Wanzhou y Macao. Pero, vean, más y más se proyecta como un mercado laboral integrado. Sigue siendo relativamente fragmentado. Es posible, si le agregáramos el sistema de transporte que le permitiera a alguien de Hong Kong ir a Macao todos los días, o que alguien de Macao trabajara en Hong Kong, tendríamos aquí un sistema que estaría por encima de cualquier cosa que conocemos en términos de productividad. Pero eso no existe. Digo, la forma de la ciudad existe. El sistema de transporte es el que falta todavía. Y esto es a la misma escala el área construida de Seúl, pero en París. En Seúl lo que vemos es 25 millones de personas y en París 12 millones de personas. Podemos considerar que más o menos son mercados laborales integrados. Aquí, de paso, vemos la idea de que no hay densidades óptimas. Nadie puede decir que Seúl, debido a que es el doble de denso que París, es más eficiente que París. O que París sea más eficiente. No, no, no. La densidad va dada por el mercado. Entonces, no tiene nada que ver con el planeador, en realidad. Y este es un transporte en el área metropolitana de París. 70% de los traslados van desde los suburbios a los suburbios. El París que todos conocemos y visitamos representa únicamente el 30% de los viajes. O dentro de París o de los suburbios a París, por lo que representa una pequeña parte. Nuestro sistema de transporte, sin embargo, sirve muy bien los traslados dentro de París. Relativamente bien desde los suburbios a París, pero no también a los viajes entre suburbios. Todavía no hemos encontrado el sistema. Digo, el carro brinda esos traslados. Pero el carro es un instrumento muy como aparatoso y además consume mucho espacio. También causa contaminación, la eminición de carbón. Pero eso se podría resolver con tecnología. Eso no me preocupa tanto. Lo que sí me preocupa es el espacio. Porque eso, en realidad todavía no conocemos la tecnología. Una de las tecnologías sería, por ejemplo, pagar por ese espacio a medida que expandimos. Pero habría que pagar. Habría que pagar como pagamos un hotel bastante barato por hora. Dependiendo del lugar, de la hora y del lugar. Entonces, representar el alquiler de un carro, ahí sí vamos a ser eficientes. Y eso reduciría el uso del carro muy rápidamente también, ¿no? Alquilar el espacio a través del cual pasa ese carro. Aquí tengo aquí algunas dispositivas. Esto es diferencias entre mercados. Aquí tengo la densidad, distribución de densidad dentro de 12 ciudades que no tienen nada que ver la una con la otra. Horizontalmente tengo la distancia desde el centro de la ciudad. Vertical, densidad de 0 a 350 personas por hectárea. Todos los gráficos están a la misma escala. Primero tengo las ciudades europeas, París, Varsovia, Barcelona. Luego tengo a Beijing, a Jakarta y Bangkok. Luego tengo Atlanta, Los Ángeles y Nueva York. Y luego tengo ciudades latinoamericanas como Rio de Janeiro, Buenos Aires y Ciudad de México. Esas ciudades, estarán de acuerdo, no tienen nada que ver la una con la otra. Sus historias son distintas. Las culturas son distintas. Los climas son distintos. La base de su economía es distinta. Sin embargo, ven esta pendiente de densidad que es igual. Esta densidad no la producen los planeadores, la produce el mercado. Ningún planeador decidió que en el centro de Beijing la densidad iba a ser 350 personas por hectárea. También vemos que en cada una de las ciudades tenemos diferencias en densidad. No tenemos una densidad uniforme. Inclusive Atlanta, que parecería bastante plana. Si veo la escala, verás que de hecho la densidad en el centro de Atlanta es mayor que en los suburbios. Lo que significa también que no existe una densidad óptima. Hay una densidad para el suburbio que tiene sentido en el suburbio y una que tiene sentido en el centro de la ciudad. Y esa densidad depende enteramente del mercado laboral. No lo deciden los planeadores. Los planeadores sirven esa densidad con los otros factores que hacen falta. Así que el modo más efectivo de transporte depende realmente del tipo de traslado. Y nuevamente, en este punto, a mí me gustaría... Perdón, voy a mostrarles alguna... Voy a brincarme alguna de estas diapositivas. Por ejemplo, un cambio en modo de transporte en ciudades que se han desarrollado muy rápidamente. Por ejemplo, tengo uno de Beijing y Hanoi, la capital de Vietnam. Ven un cambio en el modo de transporte en Beijing. La bicicleta, que es el principal medio de transporte, hace 20 años. Luego se convierte en casi nada y el tren se convierte en importante. Entonces, la bicicleta... ¿Por qué? Nuevamente, no por los planeadores. Es así porque el ingreso aumenta, porque la ciudad aumenta de tamaño y porque la gente espera obtener más cosas de la ciudad. Digo, está muy bien que utilicemos una bicicleta y crucemos Beijing en el verano, pero si estás vestido con uniforme de Mao Zedong, tanto hombres como mujeres. Ahora, si tú tienes un mejor trabajo, con un mejor ingreso, no vas a querer llegar todo sudado. Entonces, si puedes pagártelo, te vas a comprar un carro. Pero para esas cosas están reflejando realmente muy, muy profundamente el lado de la demanda de los aspectos que los planeadores a menudo les gusta ignorar. También la bicicleta, el uso de la bicicleta baja igual, pero también tenemos la moto. Todos en moto en Hanoi, incluyendo la abuela, la abuelita. Y eso proporciona una inmensa movilidad. Y esa movilidad resulta en una buena accesibilidad de vivienda. La oferta es muy buena porque con una moto puedes tener acceso a cualquier parte de la ciudad en más o menos 20 minutos. Un sistema de transporte público no te va a permitir hacer. También te va a permitir acceder a una villa que no tiene o que tiene carreteras abiertas. Entonces, digamos que pueden haber dueños de casitas en la villa que le alquilen a gente de la ciudad. Ahora yo voy a... Aquí es lo que yo creo que es un tipo de transporte. Ya les dije que no tenemos un sistema de transporte que funcione. Funciona para algunos, pero no todos. A su derecha, aquí tienen una moto que puede recoger pasajeros al final del metro en Beijing. Eso es ilegal, por cierto. Y aún los chinos toleran cosas ilegales cuando son útiles. Entonces, aquí pueden ver lo que ha sucedido. Es que cuando uno toma el metro, que uno trabaja en Beijing y quiere ir a casa. Entonces, el metro lo deja en algún sitio y luego hay un bus y hay que esperar ese bus. Que lo deja en otro lado y desde la parada del bus entonces hay que caminar a casa. Y eso prácticamente está doblando el tiempo que usted transporte. Entonces, tenemos un sistema de transporte espontáneo que es con esta moto. Lo recoge a usted. El motociclista tiene un teléfono. Lo recoge cuando usted llega, lo lleva a su casa. Y en la mañana lo recoge a la casa y lo lleva al metro. Para mí, esto es el transporte del futuro. Uno tiene que combinar de la casa a la estación o de puerta a puerta. Uno no puede cruzar todo Beijing con un sistema con este, por supuesto. Y creo que Toyota tuvo la misma idea porque eso es lo que están desarrollando ahora. Y están probándolo en el metro de Tokio y esas cosas uno lo recoge en la estación. Uno paga con la tarjeta de crédito, se lo lleva a la casa y en la mañana lo regresa. Ahora, hablemos del poder adquisitivo. Como dijimos, cuando una ciudad tiene éxito, los precios suben. Mi colega tendría una imagen de Inglaterra con los precios que están alrededor de Londres. Y cuando se comparan los precios de Londres con los precios en la periferia, y vemos que Londres obviamente domina los precios. Yo no estoy diciendo que este sea el resultado del mercado, pero es el resultado de un mercado que está restringido por regulaciones. Sería distinto si los planeadores no tuvieran ideas fijas y obtusas o cuán desagradable sería. ¿Cómo lidiamos con ello? Obviamente, si uno mira los precios y ve cómo la gente lidia con esos precios. O sea, ¿cómo puede atraer Londres trabajadores con precios de ese tipo? Bueno, el consumo de vivienda se adapta a los precios. La gente no se va de una ciudad porque los precios son demasiado altos o los precios de vivienda son muy altos. Muy pocos se van, algunos se van, muy pocos. Lo que hacen es que adaptan el consumo a esos precios y consumen menos y menos. En países en vías de desarrollo como este, por ejemplo, uno puede identificar un área formal en un suburbio que se ha adaptado al ingreso de la casa al precio de la economía. Entonces, reducen su consumo de, no solamente de vivienda, sino cuando pueden comprar diferentes cosas. Y entonces, adaptan su consumo. En países ricos, muy, muy raramente se ve en áreas formales. Uno no se puede identificar las áreas informales, pero a veces se ve en el periódico un artículo. Por ejemplo, en París, por ejemplo, se ve que hubo un incendio en un edificio en París, en un área que no era informal, que estaba en medio de París. Y se dan cuenta que 150 personas estaban viviendo en ese edificio. Entonces, de alguna forma, el edificio no es informal, pero el uso de él sí lo es. Y la gente adapta su consumo al precio. Entonces, es bastante cruel deliberadamente incrementar los precios, compactar una ciudad en áreas verdes o lo que sea, porque la gente va a pagar los precios de los pobres porque no pueden darse el lujo de irse y volver al área rural de donde provienen. Una herramienta que me gusta usar es esta. Esto es para Hanoi. Esto lo desarrollé cuando estaba trabajando allá. Esto es en Hanoi. Horizontalmente, tengo ingreso por mes por vivienda. Verticalmente, tengo el número de viviendas que cae en cada categoría. Entonces, escribí la curva y entonces escribí una curva acumulativa que nos habla del ingreso por debajo o por encima de esta curva. Cuando uno desarrolla una política de vivienda, creo que no es útil hablar de un sector informal, bajos ingresos o ingresos medios. Creo que hay que relacionarse con una curva como esta, porque si los ingresos bajo en mi curva, por ejemplo, serían típicamente 250 dólares al mes. Estamos hablando de 250 millones en moneda vietnamita. Tienen muy poca gente que tienen diferentes ingresos. Algunos tienen el doble de otros. Entonces, ¿cómo se pueden vincular? Entonces, la curva estaría ligada a ello. Entonces, hay que desarrollar primero la curva de distribución de ingresos. Y especialmente en un país como este, con una economía que se está desarrollando mucho más rápido que otras economías, esta curva va a cambiar también. Pero tienen mucha gente que se va a mover a la izquierda con mayores ingresos. Pero también van a tener personas que tienen migrantes que vienen desde el área rural que van a volver, van a alimentar más esa gente de bajos ingresos. Y la idea de una ciudad es precisamente transformar esas personas de muy bajos ingresos en personas productivas en un área urbana. Entonces, hay que absorberlos y asegurarse de que cuando una generación se muevan hacia arriba en la curva. Yo me gustaría ligar también esa curva al consumo. Entonces, aquí en el gráfico arriba tengo la misma distribución de ingresos horizontalmente, verticalmente, tengo un consumo de vivienda. Esto podría ser usar el espacio o podría ser un índice que nos representa un indicador de calidad de vivienda, que nos ha acceso a escuelas o a suministro de agua, cosas así. Entonces, ¿qué produce el mercado? Si tienen cero ingreso en el mercado, si tienen cero consumo de vivienda. Esto no es una falla de mercado, es simplemente cómo funciona el mercado. Es un mecanismo, el mercado es un mecanismo. Entonces, hay que entender, perdón, entender el mecanismo. Entonces, a un cierto punto el gobierno dice, en este país no queremos que nadie viva en menos de 40 metros cuadrados. Entonces, aquí tenemos una línea en el consumo en 40 metros. Y alguien que caiga por debajo, de cierta forma, va a ser informal o ilegal, porque es ilegal vivir en un espacio menor a 40 metros cuadrados. Entonces, el sector informal, entonces, está totalmente diseñado por un estándar que decida el gobierno. Esto estaría bien si el gobierno diría, hey, necesitamos 40 metros cuadrados y vamos a pagar con dinero de impuestos para que le vamos a subsidiar a aquellos que no lo pueden pagar. Pero, por supuesto, el gobierno no hace eso. Ellos dicen, bueno, vamos a construir vivienda de interés social, ok, vamos a construir, no sé, 500 al año o algo así. Entonces, eso no soluciona el problema, en realidad. El gobierno tiene que establecer regulación para establecer la informalidad y los límites between formalidad e informalidad o legalidad e ilegalidad. Esto deberían darse cuenta que o la vivienda tiene que pagarlo o el gobierno tiene que pagarlo o tiene que haber una mezcla de ambos. Pero no solo se puede decretarlo así como así y no hacer nada. Entonces, no voy a repasar todos los detalles de ello. ¿Cuál es el rol de los planeadores? Tienen que mantener la movilidad. Este es su trabajo principal. Tienen que desarrollar indicadores. ¿Qué no se mide? Lo que no se mide no se entiende. Entonces, yo no lo defiendo. Eso es algo que creo que fue Fibonacci que lo dijo. Pero no hay entendimiento sin medida. Y muchos planeadores urbanos y alcaldes, cuando hablan de sus slogans que tienen que ver con los pobres, con el ambiente, no miden nada. Y a menos que se mida la medida, no es decir, la ideal son 40 metros cuadrados y eso es lo ideal. La medida significa que si alguien consume 15 metros cuadrados, el objetivo del alcalde es dentro de 5 años sería 25 metros cuadrados. Y la gente que no tiene alternativa. Por ejemplo, si 30% de las personas no tienen agua potable y segura, por lo menos 20% o 25% lo tendrán en el futuro. Eso tiene que ser cualitativo. Lo mismo en cuanto a movilidad. Deberíamos medir la movilidad no tanto midiendo solo la velocidad de los carros o la congestión del tráfico. Creo que esa es una manera terrible de medir movilidad. Lo que tenemos que hacer es medir un transporte puerta a puerta, el tiempo en que se transportan esas personas. Entonces, uno selecciona a esas personas en la curva de ingresos y eso es lo que debe mejorarse. Entonces, a menos que uno tenga ciertos indicadores, no creo que sea útil el hablar de una ciudad que sea económica o trabajable o vivible. Y por supuesto, los planeadores tienen que entender el mercado. Yo no quiero decir aquí que el mercado va a dirigir todo. Lo que quiero decir es que si uno no entiende el mercado, uno va a hacer mucho daño, mucho daño. Y es como si uno diseñara un avión y dijera, bueno, decidí ignorar la gravedad porque no es conveniente para el diseño de mi avión. Ustedes están seguros que él nunca va a volar. Entonces, creo que todos los planeadores que tienen buenas intenciones y quieren proveer transporte barato y buenas casas a la gente, como la gente que diseña un avión que diga, no me interesa la gravedad y no creo en ella. Finalmente, los mercados versus el diseño. Creo que en cada ciudad hay un papel para el mercado y hay uno para el diseño. El gobierno tiene que hacer algo. Y creo que el gobierno tiene que concentrarse en el diseño. Y eso significa que la infraestructura principal, el diseño de ella, que permite que una ciudad funcione. Y el uso de la tierra tiene que ser guiado por el mercado. Ahora, sé que hay cosas como accionalidades negativas, que es lo que los problemas creados, como dicen los economistas, pero cuando cambian las cosas, pero en general esas externalidades pueden cambiar. Y vienen de la literatura del siglo XIX, cuando Dickens, en la ciudad de Dickens, uno podría tener ciertos beneficios en la casa. Y eso ahora no sucede. Y ahora no sucede por la regulación. Yo creo que es por los precios de la tierra. Nadie va a poner ese tipo de cosas al lado de la casa, porque yo no digo que no hay que poner reglas al lado de las viviendas, pero es solamente un ejemplo. Es absolutamente necesario establecer una diferencia entre diseño y mercado y expresamente decir cuándo el mercado debe guiar. El mercado da guías, establece guías con lo que la gente quiere, qué quieren que se sentine. Es posible, por supuesto, para que la ciudad o los planeadores decir, ustedes están tomando una tajada muy grande de la torta y realmente ustedes podrían cambiarlo, modificarlo, pero deberían modificarlo sabiendo exactamente lo que se está haciendo. Es decir, un supermercado muy grande quiere establecer en los suburbios, ¿lo deberíamos permitir o no? Lo ven y lo dicen, bueno, va a crear mucho tráfico, entonces vamos a hacer que paguen por el tráfico que van a generar al diseñar la calle. Eso es justo. Yo no creo que sea una buena idea al decir, no deberíamos permitirle a los supermercados construir allí porque ya hay otro supermercado. Eso no es el negocio del planificador. Si hay muchos supermercados, ellos van a fallar y luego se van a transformar en algo más. Entonces, creo que ya terminé mi tiempo. Les doy muchas gracias por su paciencia y me gustaría tener tiempo para preguntas y disentir bastante, pero no tenemos ese tiempo, entonces me despido. Muchas gracias. Gracias.